El día de hoy, Doña Puri y yo decidimos empezar la vida fitness, pero como que el universo, el mundo, Diosito no quiere que seamos porque va a empezar a llover y no vamos a subir el cerro. Diosito es envidioso que no quiere que tengamos cuerpo de Barbie, sino quiere que tengamos cuerpo de tamal mal amarrado. Así es, porque íbamos en camino subiendo a la subida para llegar al cerro, pero en eso que vienen las nubes bien negras, igual que mi sobaco, pues ahorita se ve que va a caer un aguacerazo y bien chido. Primero íbamos bien valientes subiendo el cerro, pero dijimos ahorita donde empieza a llover nos vamos a regresar a cabo, al fin de cuentas es agua, nos hace falta un buen bañito. ¿Para qué nos estresamos? Si es agua es la lluvia, nos preocuparíamos si fuera lumbre y nos fuéramos a quemar. Pero en eso que Doña Taconcitos ve a la señora que vende elotes y dijo, deja, vamos a ir a comprar un elotito y ahorita nos regresamos. Ahorita que paramos a la señora de los elotes y Doña Puri escogió su elote porque a ella le gustan colorados los elotes colorados y macizos, a ella le gusta quedarse chimuela cada vez que se comía un elote. Su elotito bien cocido, preparado con mayonesa, queso y chilito y ahora sí, atáscate que hay lodo. Y que me preguntó, tú no vas a querer un elote y yo le digo, no, yo no quiero elote, ahora no se me antoja, se me antojan más unos doritos preparados con jitomate, cebolla, así con pico de gallo y unas orejitas o carne molida y así o cueritos. Porque aquí en la subida del cerro de la misericordia hay una señora que vende churros preparados con cueritos, pico de gallo, carne molida y todo lo que te imagines y también raspados de todos los sabores de tamarindo, de limón, de chicloso, raspado de chicloso. Pues ya solamente subimos por el elote y los churros y nos regresamos porque sentimos el verdadero miedo de que ahorita nos va a agarrar el agua. En vez de ponernos fitness ahorita nos vamos a poner más gordos de lo que ya estamos con tanta chuchería que compramos. Llegamos a la casa de mi abuelita pero no tenemos la moto aquí, la tenemos en la casa de mi tía, nada más que la casa de mi tía no tiene donde tapar la moto para que no se moje porque esta moto se descompone y cuando se moja salió medio mamona. Así que fui a la casa de mi tía por la moto y vinimos a meternos a la casa de mi abuelita para taparnos del agua porque también no vamos a alcanzar a llegar a mi casa, nos vamos a mojar o nos vamos a caer capaz. Y de hecho sí que cayó el aguacerazo, bien chido, bien recio, casi cae granizo. Sí que dijo la mamá de doña Taconcitos, es la doble de mi mamá porque mi abuelita se parece todo a mi mamá, pues es madre y hija. Sí que nos dice mi abuela, sí aquí quédense porque es peligroso ir manejando la moto ahorita porque por ahí están diciendo, ya ves como la gente es informativa, que andan contando que un señor se fue a la derecha del padre porque iba manejando y le cayó un rayo encima. Aparte sí es peligroso la verdad porque una vez yo me caí con doña Taconcitos, íbamos manejando una vez en la noche y estaba lloviendo y nos caímos en plena lluvia, pues sí nos partimos la mandarina en gajos, antes no quedamos chimuelos. Pero bueno, esto ya fue al día siguiente porque curaron a la fenana de espanto, pero ya sabes que cuando llueve no puedes curar a los niños, por eso digo que es un día después. Porque ya sabes que doña Apure es medio bruja, no es cierto, pero ella sabe curar de espanto, de empacho, de todo lo que te imagines. Y ahorita doña Apure le va a dar una buena limpiada con un huevo a la fenana porque pensamos que le hicieron ojo porque ahorita anda medio rara, medio inquieta. Sí, ya sé cómo son, ya sé lo que van a comentar, pues llévala al doctor, sí también la llevan al doctor, pero doña Apure también quiere darle su buena sobadita con los huevos porque así a doña Apure le educaron y a todos nos sobaba así con los huevos y nos curaba y todo. Es que doña Apure no quiere dejar ir las tradiciones, toda mamá mexicana hace esto, no se hagan en todos los ranchitos. Ya después doña Taconcito rompió el huevo para ver qué tiene y ahí sale que la fenana tiene mucho calor y que le hicieron ojo, ahí se ve el ojito, pero yo le dije a mamá que el huevo no se tiene que romper y ella dice que lo rompe. Pero bueno, ya después me voy a poner las botas de carnicero, no importa que las patas se me apesten a puro queso, pero el día de hoy voy a lavar el baño porque ya le hace falta una buena limpiada, miren nomás cómo somos de puercos que ya lo tienen todo desorganizado aquí. Lo primero que voy a hacer es quitar todo este despapalle que están en las tablitas, ya hay muchas botellas de champú vacías y muchas pastas y todo así. Ahorita voy a escoger lo que voy a tirar a la basura y lo que sirve todavía. Es que ya le hacía falta una buena limpiadita porque ya huele a bien feo por acá, puro juntillo. Lo primero que voy a hacer es lavar la tablita y las paredes para sacar toda esa agua que están en los botes para no tirarla con eso. Voy a lavar todo el baño y ya después al último lavo los botes para volverlos a llenar de agua limpia. Este baño se tiene que lavar una vez a la semana porque si no lavas los botes después de tanto día y tiene mucha agua rezagada, pues se hace como babosa y se empieza a apestar y con esa agua nos bañamos, gente. Mucha gente estará diciendo, Beto, ¿no dijiste que ibas a acomodar el baño de tu casa? Pues es que el albañil, gente, no había podido venir. Ahorita ya nos dijo que ya se desocupó, que ya va a empezar a trabajar en el baño para la siguiente semana que viene. Le dijo al Jeroz que para el miércoles de la siguiente semana va a venir a escarbar y ya después nos va a decir que va a ocupar para comprar las cosas, para que empiece a hacer el baño y toda la cosa. Ya que nos vaya diciendo para mandarle un WhatsApp a Don Pancho que es lo que va a ocupar, que es lo que va a poner, que no se acodo. Pero ahora que creen, gente, que el Jera cambió los planes, que ahora va a ser otro baño, o sea, que va a ser un baño para las visitas, porque ya sabes que aquí somos bien fiesteros y viene mi cumpleaños, así que se va a hacer un baño. Eso es lo que me quedé pensando, que va a ser mi cumpleaños y va a estar todo el despapalle del baño, pero el Jeroz va a ser otro baño para la fiesta, para que esté de la otra parte de afuera, para que no se haga un despapalle, porque ya sabes que aquí siempre se hace un despapalle cuando hay fiestas. Pues ya terminamos de limpiar el baño con harto cloro para que huela bien rico, se le vayan todas las bacterias y todo eso. A ver cuánto dura organizado, adiós se bañan.